El alcalde ha informado a los vecinos de la Cuesta del Rayo sobre la reunión que ha mantenido con el nuevo director general de Aquamed del Ministerio de Medio Ambiente sobre el proyecto del colector. Según ha explicado el andaluce, en la reunión de Madrid se puso de manifiesto que en el próximo Consejo de Administración de Aquamed se retirará la concesión del proyecto del colector a Sando, una vez concluido todo el procedimiento administrativo. Posteriormente se adjudicará por urgencia un estudio de lo que resta por ejecutar y después se adjudicará el proyecto. Según las previsiones, las obras pueden estar de nuevo en marcha en un plazo de tres meses si se adjudican a la empresa pública Traxa, ya que se agilizaría mucho el proceso. Una vez adjudicadas podrían estar concluidas en un plazo de cuatro meses. Asimismo, se están manteniendo reuniones entre técnicos de Aquamed, Mancomunidad y Ayuntamiento para recabar los datos técnicos necesarios para incorporarlos a la segunda fase del proyecto del colector. Según la andaluce, se trata de reducir en un 70% el agua que llega a la Cuesta del Rayo, desviándola hacia otras cuencas y separando las pluviales de las fecales. Se elimine la llegada de esa gran superficie de Algeciras que llegaba toda y se concentraba en el colector en la zona de la Cuesta del Rayo. Ahora se va a quedar cuando llueva, solamente cuando se termine todas estas obras, de toda esa superficie, solamente una tercera parte de lo que recoge esa gran superficie de Algeciras llegará a la Cuesta del Rayo. Porque las otras tres cuartas partes se van a desviar a otras cuencas para que se redistribuya el agua de Algeciras y no se concentre todo en una sola parte. Otro asunto que se ha abordado es el avance del gran proyecto de depuración integral para el campo de Gibraltar, en el que se enmarca el de los colectores de Algeciras. El último paso que se ha dado es la adjudicación de la depuradora del Tesorillo.